Tenemos un calentador clásico que tiene una ficha técnica que dice que está para agar natural que trabaja con una presión dinámica de 20 milibares entonces vamos a ver este equipo porque en este momento no nos está funcionando bien vamos a darle la orden al agua y el equipo tiene un comportamiento de llama que no tiene comportamiento de llama el equipo se apaga, se prende y hay un cuadro de fallas la presión en este momento dinámica está perfecta para agar natural 19, 18 milibares y la ficha dice 20 milibares, es correcta entonces el cuadro de fallas según que está presentando aquí es un comportamiento de que no hay estabilidad de llama porque los equipos cuando están convertidos para gas propano de gas natural para gas propano cambian dos factores importantes la presión del gas para gas propano debe estar entre 26 a 28 30 milibares entonces el cuadro de fallas en este momento estoy sospechando que este equipo está convertido para gas propano gas licuado petróleo y por eso este comportamiento de llama vamos a cerrar el gas y vamos a pasar el equipo lo vamos a convertir para la pipeta bueno ya estamos instalando el GLP en este momento verificando fugas porque realmente siempre que usted haga una conexión de gas es muy importante verificar fugas de gas uno no se puede confiar en el momento de que conectó el gas y quedó listo en este momento hay una presión estática de 50.6 milibares la presión estática no interesa la que interesa es la dinámica en caso de que cuando el equipo encienda la presión no baje a 28 o 30 milibares había que calibrar el regulador entonces vamos a darle la orden al agua para haber encendido el calentador la presión estática y dinámica quedó en 40 milibares vamos a calibrar el regulador porque esta presión es excesivamente alta extensionemos el regulador para calibrar la presión a 28 o 30 milibares extensionemoslo y vamos observando la presión extensionemos destornamos suave extensionemos 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 más rápido más rápido hágale tranquilo no le de miedo extensione 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 déjelo ahí perfecto esa presión está perfecta 28 milibares más o menos aproximadamente mire que ya el comportamiento de la llama es diferente en estos casos cuando la presión es muy alta que el resorte queda por fuera ya hay que calibrar el resorte cortando pero aquí hay una presión dinámica en el momento 27 y pico es aceptable mire que ahorita que tenía 40 milibares era excesiva ahí es donde se rompen los equipos ahí es donde se deterioran pero la presión del gas es muy fundamental recuerdan que el comportamiento de la llama ahorita era inestable porque estaba con el gas equivocado estaba el equipo trabajando con gas natural donde estaba el diseñado para gas propano en el momento tensione un poquito el regulador otro poquito bueno como ya el resorte queda por fuera entonces vamos a quitar el resorte saquemos totalmente el resorte para que tranquilo el equipo se apagó porque ya no hay presión ya ahí quedó presión estática pero ahorita cuando dan cortemos el resorte una parte para que lo prendamos con presión dinámica mire que el equipo se apagó y en el momento no hay paso de gas ni nada porque el dispositivo de seguridad que se llama sensor de llama si no detecta la llama queda se cierra en menos de un segundo el paso del gas démosle la orden al agua de nuevo débelo así déle la orden mire que la presión aquí está muy bajita 7, 8 pero está en el momento encendido quita el resorte del todo ahorita cuando lo quitó de una se apagó de una con 3, 7 milibares por ejemplo así el cliente va a decir no me calienta el agua ahora sí ya ha cortado el resorte señor vamos entonces tensionar para que lo demos en 28 observe la llama cuando lo está dando en 28 acuerde que es suave va tensionando suave suave hasta que cae en 28 28 milibares 28 milibares van 23 van 24 25 tensione ahí débelo ahí todavía no va para poner la tapa corte otro poquito el resorte entonces mire que los reguladores la presión es dinámica no es estática la estática vale huevo entonces mire que aquí todo el resorte está con 4 milibares ahí no va a calentar el agua bueno ahí estamos de nuevo montando el resorte y calibrando presión un regulador de muy buena calidad no hay que hacer eso estar cortando resortes pero esto es un regulador chino de 8 mil pesos por ejemplo un regulador de estos esto es un regulador oara italiano esto es un regulador que no necesita usted hacer las cosas 26 déjelo ahí déjelo ahí destensione un poquitico ahí ahí tiene que tener cuidado porque donde rompe usted viajar más tenemos que ir corriendo por eso usted tiene que tener cala déjelo así mejor porque ya de 30 milibares se puede dejar 30 milibares devuélvalo devuélvalo pero déjelo así que ya me asustó usted ponga la tapa tiene que tener mucho cuidado porque eso puede generar un accidente porque donde usted rompa el diafragio estornillador tenemos que salir corriendo o cerrar ese paso de gas de una bueno yo no sé bueno déjelo así ya yo no sé yo no sé yo no sé yo no sé